Esta semana en el ranking de millonarios de Bloomberg les presentaremos a las cinco personas más ricas del mundo del sector telecomunicaciones. El chino Shang Shidong, cofundador de Tencent Holdings, se sitúa en la posición número 5 con un patrimonio neto que supera los 14 mil millones de dólares. Esta cifra es 68% superior a la que contaba al inicio de este 2017. Por otro lado, Leiding William ocupa el cuarto lugar con una fortuna de 16 mil millones de dólares. El empresario chino es fundador y CEO de NetEase y su riqueza se ha incrementado más del 26% en lo que va del año. El tercer escaño del ranking lo ocupa Charles W. Ergen, el empresario estadounidense que es cofundador de Dish, cuenta con un patrimonio superior a los 17 mil millones de dólares. Su patrimonio se ha incrementado en alrededor de 1% en lo que va de 2017. Y Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs y cofundadora de Apple, ocupa la segunda posición del ranking de millonarios del sector comunicaciones de Bloomberg, con una fortuna que supera los 18 mil millones de dólares. Actualmente su patrimonio ha tenido una variación negativa en lo que va del año de 3.8%. Y hay que destacar que ella heredó esta fortuna por parte de Steve Jobs. Finalmente en el sitio número uno está el mexicano Carlos Slim, quien tiene una fortuna neta de más de 66 mil millones de dólares. Carlos Slim es el propietario de América Móvil y en el lapso del 2017 su patrimonio ha crecido alrededor de 33%. Así están las posiciones del ranking de millonarios del sector telecomunicaciones, comunicaciones donde destacan China, Estados Unidos y México, a pesar de las controversias que hemos visto los últimos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la tarifa cero de interconexión, donde estuvo involucrado Carlos Slim y su amparo por Telcel. En otra información, el exdirector de Petrolos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aseguró que limpiará su nombre y negó lo relacionado a los presuntos sobornos recibidos por la firma brasileña Odebrecht. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!